Se recrudece la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esta madrugada Donald Trump ha impuesto nuevos aranceles a productos chinos por un valor de 200.000 millones de dólares, algo más de 170.000 millones de euros. El anuncio lo ha hecho el presidente estadounidense después de celebrar en la Casa Blanca el mes de la herencia hispana. Allí Trump ha vuelto a desatar la polémica tras pedir a la comunidad latina lealtad a una sola bandera y un solo himno. ¡Gracias!